Teleridentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Primero que nada, te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México All Stars verá cómo Aristeo Cázares dejará la competencia. Hexatlón México All Stars ya sabe cuándo saldrá Aristeo Cázares de la competencia, pues ya lo adelantaron las páginas de spoilers. Ciudad de México. Hexatlón México All Stars ya conoce el día en el que Aristeo Cázares tendrá que decir adiós al programa después. De una excelente actuación. Según información de las diversas cuentas de redes sociales alimentadas con datos de la famosa reina de los spoilers, el mayor de los Skibroters dirá adiós el próximo domingo 10 de abril. ¿Quién eliminará a Aristeo? Las páginas de adelantos dieron a conocer que será Javi Márquez y Evelyn Guijarro los que estarán en el duelo de eliminación en el que Aristeo competirá por última ocasión en este programa. Se menciona que a final de cuentas es el Big Papi el que termina por ganarle el duelo decisivo al famoso, Aguileón, lo que dejaría al conjunto azul con apenas tres integrantes. Antes de la salida de Doris del Moral este domingo de eliminación, Aguileón habló con el resto de sus compañeros y mencionó que ella era sin duda una de las mejores atletas de la temporada y solo por el hecho de sacar a miembros de su propio equipo del juego. Era un indicador de su buen rendimiento y capacidad. Con el rostro muy serio, Aristeo les advirtió a sus compañeros que ir a una eliminatoria podía convertirse en su pase de salida, por lo cual debían centrar todos sus esfuerzos en obtener los puntos necesarios para no quedar vulnerables los domingos de semana, el discurso de Aguileón dejó pensando a más de uno y nación, y aunque finalmente Doris terminó siendo eliminada esta semana.